Se ha transformado paulatinamente la infraestructura hotelera con el propósito de una mejor atención a los clientes. En lo que va de año, también otras instalaciones de la sucursal Palmares Sin Fuegos recibieron los beneficios de la rehabilitación constructiva en varios de sus locales. Nosotros vamos a seguir con la proyección de que Canadá siga siendo el principal destino a Cuba. Ahora mismo ya se están confirmando varios clientes que ya van a estar llegando a partir de que van a hacer su temporada de toño acá en el Destino Sin Fuegos, sobre todo por la intención también de ejercer y de hacer el buceo. Estimular por largas estadías la visita de clientes foráneos a la Perla del Sur es todavía un reto porque aquí siempre ha predominado el turismo de circuito en la ciudad. Sin embargo, las nuevas opciones relacionadas al ocio y al espacimiento en sitios de extraordinarios valores naturales es de las principales estrategias que emprende el gremio. En la Feria Exposur nos hicimos acompañar de varios turoperadores de los principales pueblos turísticos de Cuba, como es el caso de Varadero, como es el caso de Matanza, o sea, de la Ciena de Zapata, Trinidad, Villa Clara. Y la idea fue eso, o sea, poder estar promocionando el destino en función de poder lograr mayor cantidad de visitantes al Destino Sin Fuegos a partir de las novedades del producto Sin Fuegos. La temporada de cruceros llegará nuevamente a la Bahía de Jagua, una de las tres acondicionadas para esa actividad en el país. Será otro de los propósitos que tiene el sector para promover la entrada de clientes a Cienfuegos en lo que va de año y a comienzos de 2024. Tenemos hasta ahora ya confirmados dos estadías de crucero, dos que se quedan en Cienfuegos, o sea, que van a ser a pendultar noche en Cienfuegos, algo también muy positivo. Además de Canadá, otras nacionalidades también confirman su visita al Destino Sin Fuegos, como es el caso de Polonia, como es el caso de Alemania, como es el caso de Rusia. En tanto, la consolidación del turismo nacional como una importante fuente de ingreso por esa vía es también motivo para la implementación de medidas en aras de favorecerlo. Para los inicios de temporada se evalúan o se reajustan los precios a partir también de las condiciones operacionales que tienen las instalaciones. Estos precios se ajustan desde las casas matrices de cada grupo hotelero y después se anuncian y se ponen en oferta a partir de la promoción que hacen las agencias de viajes y nuestra principal página de información al turismo que es la oficina de Infotrucción Fuego. Una vez que estén las ofertas hechas, los paquetes ya con precios ajustados, pues se le da la convocatoria oportuna para que las personas puedan acceder a las distintas recepciones que deseen hacer, siempre por supuesto en consideración de las categorías del hotel y de las diferentes cuestiones que distinguen un lugar a otro y que por supuesto también distinguen el precio ya sea de una cadena hotelera a otra. En medio de situaciones económicas complejas, han logrado revitalizar el sector que tiene actualmente una capacidad de 945 habitaciones. Mientras, existen cinco proyectos inmobiliarios de inversión extranjera para la construcción de hoteles en la provincia. Así se prepara 100 fuegos para atraer a clientes foráneos cuando se aproxima la temporada alta del turismo en Cuba. Mayelin del Sol, Notisur